el toque de queda de las tardes al final del día y yo soy una persona que a mí me gusta probar la gente claro que yo al final del al final del día al final del día gracias por estar aquí gracias por formar parte de esta comunidad gracias a los miguelistas que están a favor que comentan y han dicho miguel se ve bien en lo control si un negro asciende hay que poner a otro en su lugar ponemos ya simplemente los pobres que ya el público de más exactamente y nosotros mira yo me doy cuenta de algo miguel de que tiene que subir el volumen yo sé que me está probando a mí también de que nosotros men en estos días que no hemos estado haciendo el programa con stalin y con el hijo del diputado el riquito el hijo del que sacamos de santiago entonces yo me da cuenta lo que el programa que mucho nosotros ha fluido de manera increíble y con personas que no conocemos el rey carlos sánchez nos lo dio ayer exactamente incluso carlos sánchez ni se acordaba de ellos pero sánchez pensaba que este programa eran tú y yo las tardes con pío y miguel se demostró que tú y yo pío y yo somos la columna vertebral de esto que no podemos poner pío y miguel por respeto a raymond exactamente si no fueran pío y miguel el show de pío y miguel y trajimos nuestro propio negro lo trajimos nosotros lo trajimos también aquí que nos falta a nosotros esto como una empanada hay que tener su relleno pero bueno también lo bueno es loco miguel que yo dije vamos a dar un chance stalin porque porque fue por ti no porque yo no estaba de acuerdo por benjamín por la familia yo me he familiarizado ya con ellos y yo siento ya que benjamín necesita un pamper necesita tú sabes bien una educación también digna y yo vamos a llamar stalin para que venga el ya no porque como el ya acepto de hobby como un millonario que por él no trabajamos los viernes que tú y yo queremos trabajar los viernes yo no puedo trabajar porque elías escala esos días de rico y hace otras cosas digo vamos a tumbar riquito y vamos a darle un chance a stalin escala que faldas entonces vamos a dar un chance a stalin pero tú te quedas en los controles porque tu dominio la verdad y la precisión con la que tú manejas esos volúmenes y algo que nunca ha sido visto aquí eso nunca ha sido visto aquí porque en realidad es un disparate pero la gente se lo goza y a la gente le gusta a miguel tú y yo somos el yin yang el blanco el negro completamente el pobre el más pobre entonces miguel nada luego de esa introducción que hacemos vamos a hacer todo infeliz vamos a que otros hablen también porque aquí siempre he dicho que el que está aquí en este micrófono es quien debería de moderar y se ha demostrado en los comentarios yo lo presento comediante durísimo en el stand-up con una fanaticada que lo sigue siempre a todos los escenarios donde se presenta también parte de este programa de la esencia de este programa y un miembro honorable y honorífico con nosotros de maile el mejor gracias gracias gente yo sé que yo lo iba a lograr yo sabía porque que en los comentarios del público cuentan claro que sean final moreno final moreno y después de dos meses que después yo pagar a la gente hablar con mi familia ya estamos aquí así decían en el zoológico fíjense el moreno y también nosotros estalín con seta con seta estalín con seta con lo que es estalín con seta con bienes y al final colegas de nosotros que tomar los presentos en el comer y qué tal salen saludos muchachos cómo están y de maile que entró más fácil a los foc de hoy en adelante porque se robó una gorra estoy sorprendido el día de hoy de los comentarios que que hace miguel cada vez que faltamos el 10 y yo un programa claro porque cada vez que yo siempre al final de cada programa normal cuando estamos los cuatro siempre estamos como que cuestionando de que qué pudimos haber hecho mejor tal cosa tal bloque pero tú nunca pensé que lo que iba a ser mejor era yo y me yo nunca pensé que lo mejor era no venir yo nunca me lo imaginé pero no solamente eso sino que cuando no venimos miguel escribe y qué duro se vio el programa de hoy en el grupo el mejor programa que hemos hecho en un año que tenemos el mejor programa pero está la mitad del cuerpo y que no la primera vez ya van como tres veces que lo dieron cada vez se vuelve más frecuente su ausencia y el que juega a ausentarse al tiempo no se extraña hay colo ahí sí pero que yo tengo en otro proceso tengo en un proyecto un proyecto en esa vestimenta de starling claro hay que bautizar a mí sí eso la misa eso la misa mi papel era bautizando en una película pero es que es interesante lo que ustedes dicen porque cada vez que faltamos al programa hay gente que comenta que el programa se dio bueno si nosotros entonces la fórmula es que hay uno de los dos que está chipeando hoy dejimos le dijimos el día que se quede yo vengo mañana viene el día nada más a ver cuál de los dos vamos a ver qué es lo que con que lo hay uno que tiene un problema que la gente tiene que comentar cuál programa se dio mejor es que es imposible que uno traiga aquí cuadros de lengo entre carlos sánchez de mailing traímos a lluvia la muchachona gente que nunca se conocen y que de por sí son de su química desorganizado lo que dicen lo que dicen tigre que ya lo acabó de eso ahora mismo de que ellos no se pisan no que trajimos personas que no nunca han venido la muchachona que son una gallera ambulante la traímos y estaban comportando sí entonces yo dije pero loco por tu increíble incluso llegó un momento que miguel y yo podíamos salir por ahí este programa seguía seguía solo yo creo que yo creo que el problema son los integrantes tú quieres reducir nómina porque ahí está la solución ya pero en los coros siempre hay uno que daña la vaina siempre y siempre no lo coro como que desde lleva la cosa o por ejemplo siempre hay un pan en los coros que el que dice cuando vamos a salir que si no vamos a salir salta uno de que pero me llevan tú tienes cartón que ya mi casa porque yo no me quiero muy tarde o siempre tal que tiene y vive lejos el que tiene el cárcel que yo voy pero a las 11 el que no se vaya conmigo se quedó y casi siempre vuelve solo porque la vaina se da más hay pila de mujeres y uno está rula y te va así adiós no y siempre hay uno en el coro por ejemplo que daña la vaina porque él cuando toma él pierde se le va el seguro y busca un pleito y todo el mundo dice que fulano allí está en la playa estamos en san francisco dañó un coro del lnv de la liga de basquetbol titanes para los indios a que no pagaron una guagua y romo y vamos a hacer público como apoyar el equipo y un tigre se ponía a discutir con una san francisco cera una maricorizana una maricorizana esa misma y en la discusión y se paró el estadio entero dios mío yo tenía un poloche que decía titanio del liceo azul y me lo quité yo me volví ese día eso no tiran para abajo peso todo el mundo tirando peso para los pesos tan duro en los coros en los coros que hay alguien que lo daña regularmente ese alguien tiene tú tienes como que llevarlo aunque tú sepa que el dañaco que lo va a dañar porque él tiene una fact tiene algo que tú no puedes dejarlo es como el que pone la pelota en la cancha exactamente en el vehículo o el tipo de duro ligando mujeres y te cae el rebote que también hay pana que están obtiene los cuartos o tiene los cuartos pero le queda ya el coro hay que llevarlo sí o sí como quiera claro que sí porque es el dueño de la cabaña el dueño de la villa y amigos que son dueños de una cabaña que chino no conozco chino miguel lo que pasa es que llega un momento de que tú pasas de villa a cabaña claro de villa tú pasas a cabaña y de cabaña pues tú pasas al 12 eso depende de la línea de cruzando yo tengo un amigo mío que él es dueño de una villa ok y él todo el mundo le hace coro porque él él es dueño de una villa pero la gente siempre siempre le saca los pies cuando la villa está ocupada ya así la villa no la nadie la va a usar por la gente no hace mucho coro pero desde que él dice tengo billetes fin de semana todo el mundo es pana de él especialmente en marbella que es que todo el mundo le gusta coger el problema es que para poner e igual de todo el mundo pero pero el que pone la villa que pone coge verdad el que pone bueno depende el cuarto principal te toca pero el que pone la villa no pone dinero no puso la vida siempre hay que buscarlo en su casa sí entonces el que pone la villa siempre tiene exigencia que no corresponden porque se dice que es que yo no como yo no bebo eso yo no me voy votar yo no me voy votar como tal pero como miguel de crítica lo que tú llevas pero tú eres dueño de la villa pero no está comprando la vaina dice miguel yo pongo la mandala y también tengo que moverme haga su trabajo para que ustedes vean lo democrático que soy yo y lo rápido que bajo llamada porque muchos se quejan de que a veces nosotros no decimos todo lo que nos damos paso fíjense que de una vez vamos llamada y yo la cojo toda la diferencia de otras personas cuando te sientan aquí el día también la conmigo y lo lindo es que hoy pio va a decir el número exacto como ya hello open mic hola qué número que está llamando se lo sabe fallate miguel tiene que dar el botón por eso que la gente me escribe la gente lo dice la gente la gente lo comenta aquí open mic hola señora una pregunta en cuanto a veces que uno llama que uno tiene un nombre porque yo he llamado cuatro veces yo no soy ni que el fulanito el que llama si tú no te pone uno se te asignará uno en la décima llamada vamos a poner uno desde ahora nombre de oficio tú eres el sin nombre el sin ahí está el sin nombre no 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 el que llama siempre te gusta no está bien te gusta entonces lo que yo quería decir que en verdad ahora mismo ahora mismo sin el sin elía en verdad hace falta el día no sé si no 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 yo no quiero sacar el día no es que hace falta el día es que desmaios no de trabajo el veneno en los coros dale no es interesante el veneno en los coros que hay un pana que se le olvida que hicieron un coro pero un coro clandestino que ese coro no pasó que no ocurrió incluso hay dos panos del mismo coro que no saben que ese coro pasó exactamente y todo el mundo lo tiene oculto es un grupo que ustedes tienen aparte de nosotros paralelo así mismo los grupos paralelos que hay que lo sabemos que me dicen de qué mira porque lo dijimos yo y dónde yo te lo mando ahora yo te lo mando ahora porque eso es cuando alguien monta veneno sobre otro en el grupo que estamos reunidos todos nos hemos visto miguel y yo tenemos un plan miguel cuadrado cuadrado y dice miguel de que va a invitar pio que trae a pio tú sabes que qué problema con trae a pio que empieza a hablar demasiado pero no se calla no estamos en comedia el día entero queremos hablar un rato serio un rato invita a pio que un problema con pio no lo traiga y ese monta la cezaña y cuando llega pio mi hermano siempre hay uno que no espera al otro que viene el coro y ese es el dañaco vamos con la gente la democracia de las tardes qué es lo que rompe el pana que dañe el coro yo soy el panita que dañe el coro porque yo cuando veo yo siento que el coro de cinco hombres fuertes que son más grandes que yo no pueden conmigo eso pasa gracias pero tú te acuerdas ustedes han dañado coro bebiendo o sea como que lo han desbaratado atento algo algo con bebida no tiene que ser pelea necesariamente yo tengo un amigo que él cada vez que bebe el bota la tapa del del de la botella la botella bueno también la otra tapa si pero loco destapamos un romo y él tira la tapa y dice hasta que eso no se acabe no podemos irnos de aquí y yo dije pero y si yo me quiero llevar a la mitad y si me quiere ahora estamos condenados estamos condenados bebiendo ese romo hasta que se acabe como que fue el que puso todo lo cual y no puso fácilmente no y es un relajito para él pero a nadie le gusta no cuando estuvimos cuando estuvimos por motivo del cumpleaños del pio en en punta cana coincidió 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 te hicieron creer eso fue por eso hicieron creer eso cuando estábamos en la playa luego del spa te acuerdas stalin luego del spa que fuimos a la playa fuimos a la playa se dieron dos casos se dio un caso que estábamos en la playa y habían cuatro tipos loco que chocaban ahí arriba cuatro torres fuertes loco así algunos tipos que se veían locos ya tú sabes cuatro de margen cuatro de margen un coro de comediante alguien iba a saltar con un chiste sí claro alguien que se tiene un chiste y no va a decir el nombre pero alguien dice un dijo un chiste y yo mire de reojo de nuevo y yo de que no avivaron no 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 a ellos no lo oyeron ellos hablan español pero yo dije y si hay uno que entiende no tuviéramos un lópez no tuviéramos aquí loco cuatro tipos cuatro bestias loco open mike pero di que di que dijeron di que dijeron no yo no voy a decir hello el doctor el doctor el doctor niñe de la comunidad mba gate hello que es lo que lo que lo rompecoro oye miguel oye oye tú describiste fue el pan a mí ese amigo que tú miguel miguel el más alegre el que tiene la frente a su casa tiene un botecito pero cuando bebe no hay que no aguante lo invité a una fiestecita de música en vivo de música colombiana pues le quitó el micrófono al artista el diablo loco le quitó el micrófono al artista a los artistas lo último que hicieron el artista porque le dejaron el micrófono aquí no toma te pide la fiesta no lo dejo ni hacer la despedida bárbaro mira el atacó a los medios metro es el dj donde yo trabajaba ya saluda metro el grupo mediano qué pasa que nos invitan por resort metro no es el que hizo la canción con él no 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 ese metro lo este es dj metro me verdón me boledo qué pasa con metros que metro es el tipo que menos habla pero cuando está tragueado no hay quien lo calle o sea que hay personas que son así entonces metro cuando yo que metro me llama donde está usted vamos juntando yo aquí hay problema porque metro no habla nunca ni llama para nada fuimos para el resort y estamos allá y cogemos para la la discoteca esa siempre que el coco bongo siempre la vaina estamos ahí metro se da un humo que de repente él no baila tampoco y de repente yo lo miro para el lado y él estaba bailando como que había alguien arriba que lo estaba moviendo con unos unos hilos él está haciendo así con una música y dijo oh pero metro te encendió bailando después el segundo lo veo más para allá y luego que está hablando con unas gringas invitándola para nosotros y ella como que no y él está tratando como de jalarla anda el diablo vengan para acá que los dominicanos somos los mejores los más duros y yo aquí hay problema bien de repente veo que metro se pierde y yo dónde está metro él estaba ya como dijo el tipo ojalá no le llegué que todo lo sabe por la música como tú pásame eso para que tú déjame a mí como tú pones a babón y después ya no es como tú haces eso dame dos rondas yo me fui porque somos amigos pero hasta ahí el maña coro un pana que yo tengo que él él no tiene que beber el tigre el más hablador que yo conozco el tipo puede ser político y estamos todos bien en armonía el coro abrimos un posto una vaina y llegó el todo el mundo se mira y ahí viene te hablas disparate y él arranca él siempre viene los otros días estábamos ahí y pasó una jipeta y dice que ahí va roche y la cabra es el que sabe yo tengo un amigo así yo abrí instagram roche en el carnaval vegano pero tú sabes que hay un hay un pana que de brata un coro cuando es una vaina insólita por ejemplo estamos un coro bebiendo y ponemos un músico en el carro está jugando llega la policía está la policía y tú vas a mediar están hablando con la policía claro está negociando con ellos y ya los policías se van tan bajito ya ya no se van a llevar la cocina no se va a llevar ningún pleito nada ya señores muchas gracias oficiales ustedes saben que somos si no está bien y vos sea uno de allá atrás que hagan lo que yo quiera mi papá es militar mira nosotros nos paramos una vez mi amigo andro dice el tipo de que a todito nos paramos veníamos de un juego y nos revisan a todito y dice el policía cuando bajaran callar eh váyanse a cotar para que no manejan presos y dice él y porque yo no estoy diciendo montamese yo lo iba a dejar ir pero por este por este vamos con la gente open mic la democracia de las tardes 8 0 9 5 6 6 9 3 9 3 activo yo no te salgo dale a la luz dale ahí tígeres eh señores ustedes saben quienes dañan los coros de una quienes la pareja que están peleadas señores ay si esos son daños a coros dale 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 desarrolla tú dices tú dices que dices que no porque quiero agua y dice de una verdad que parece que yo también quisiera agua pero no tengo quien me la pase ay 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 se la pasan en indirecta en indirecta gracias bro y no solo eso comienzan a pelear en el carro que le pasó a un amigo mío y dice loco me monté en ese carro el pana me llevó oye él tiene una jeva que en Estados Unidos ya llega y donde la lleva él a un club de strippers del diablo junto están allá y la jeva está muy bien después que se toma dos tragos le dice o sea que cuando yo no estoy en el país aquí que tú vienes eh tú conoces a estas mujeres y dicen mi amor yo te vengo para acá para que te des estrés y para que vea la vaina no porque tú vienes aquí y el amigo mío me dice de momento a otro lo veo que están hasta con una botella de telapolales loco pues yo me monté en el carro con ellos y yo no me estoy metiendo porque salgo de pareja pero llegó un momento donde yo tuve que meterme cuando ella se le ha de guindó al guía dice no vamos a matar a ti pero pío ella se le ha de guindó al guía dice que para atrás ya sé dice una vaina ¿a quién diablo se le ocurre que lleva una mujer para una vaina donde bailan mujeres? es la vieja es como tú decirle que ven para que conozca a mis demás amigas es una mala idea fue una súper mala idea fue una muy mala idea o una muy buena idea porque era que mi amor ¿usted quiere que quede aquí? la casa hace falta trabajar tú tienes cuerpo de eso y tú tienes potencial tú estás dura tú estás dura vamos con la gente open mic open mic está de fuera hey muchachones guille de New York rompe yo soy de ahí daña coro mi loco ¿qué tú haces guille? oye yo tengo dos como se dice dos cosas para dañar el coro en el primero cuando yo estoy borracho cuando estoy bebiendo ya cuando yo digo yo soy rico él me está ayudando el diablo yo voy al coro porque ellos me llevan ellos dicen yo soy rico qué sé yo qué ellos comienzan a recoger la botella y ya cuando la segunda función viene es que el vomito entonces dicen no sácalo sácalo vamos yo daño el coro ahí mismo en dos funciones duro bro duro una más tú quedes cansado dale hello rompe bro dale que lo que es el flaco de Provi de muchachos oigan lo que me pasó a mí rompe el otro fin de semana verdad estábamos en la discoteca se nos pegan una mujer una vaina somos como cuatro tigres y las mujeres eran como nada nos la llevamos día a dos salía día a dos salía esa vaina estaba computada las mujeres se repartían todo el mundo estaba repartido pero ya lo que nos queda es hacer la diligencia estamos haciendo la diligencia nos la llevamos para el party estamos embebidos y todo ya hay tigres que están chuleando eso eso se le digo bueno esto se va a dar más vamos a jugar a la botellita ok estamos jugando a la botellita hermanito nítido promete eso el primer reto lo ponen dice que un baile fue un pana y vino este tigre a dañar el coro después del primer reto que la tipa baile y todo que hizo él agarra y le dice a la muchacha que sale en la botellita dice que tiene que chulearte con cuatro mujeres no ya ya lo que pasa es que era tío pero sigue la botellita para que lo diga correcto no diga botellita correcto sigue saliendo bésense ustedes bésense ustedes sigue saliendo con Brian Elton mira te voy a decir algo tú sabes que tú vas a ver Stalin porque tú eres casado hay dos tigres que dañan el coro simultáneamente haciendo lo mismo es el tipo que llega con un grillito al junte donde cada quien está con su mujer y todo el mundo y toda la mujer y todos los tigres y todos los tigres concho ¿para qué vino con esa tipa? y la mujer dice pero yo conozco a la esposa de él esa no es ya hay un fallo porque llego con la canora y entonces el otro que daña el coro es el que llega con la esposa a un junte que solamente son amigos y llega toda la mujer y nadie quiere hablar está todo el mundo limitado permíteme comentarte del primero que no ha pasado que estamos en coro donde todo el mundo tiene sus parejas y llega alguien con una que nadie conoce el problema no es que él llega con alguien que nadie conoce sino con que si este viene a este coro con una que no conoce cuando yo no vengo con quien viene mío con quien viene mío o sea tu tigre es tan open de tres mujeres que nadie conoce y nosotros tres que estamos en confianza vemos esta furufa porque es una furufa que no conocemos y en el junte anterior él estaba con su esposa que yo la conozco y hay un junte que yo no fui con quien tú fuiste aquí pasó algo déjalo en los comentarios esos panas esas amigas esos amigos que dañan coros y también y también en los comentarios cuál es el problema del open mic que no venga Elías que no venga yo o que Miguel es muy bueno en los controles hablamos ahora no me ha aplicado adiós ok ok es muy bien ¡Suscríbete al canal!